Una mujer murió cuando era trasladada a un centro asistencial luego que fuera encontrada con signos de ahorcamiento en una casa de la ciudadela 450 años de Valledupar. Al parecer, la mujer intentó quitarse la vida colgándose en el interior de su vivienda, hasta donde tras ser alertada del caso llegaron patrullas de la policía que la encontraron aún con signos vitales. De inmediato fue llevada hasta un centro de salud donde confirmaron que había muerto. Las autoridades adelantan campañas de prevención y habilitaron la línea 125, la cual está habilitada a las 24 horas del día y se constituye en una herramienta para atención psicosocial y prevención de eventos de salud mental.